¡Suscríbete al canal! Y yo, pues vale, ¿por qué no? Así que vamos a empezar esto. Vamos a ver... ¿Qué tal nos llevamos esta partida para bolsillo de ganadas? Eh, 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 ¿no hay cofre? Coño, no me acuerdo dónde están los cofres en este mapa. Arriba, ¿no? Creo que hay uno. Tengo ni puta idea. Aquí no. Ah, coño, pues está aquí... Ah, no. Coño, está el cofre, macho. Está como blao. No. Coño, tengo la rueda. ¿Dónde está el cofre, macho? ¿En serio? No tengo bloques, así. No, no está, macho. Tengo arco tampoco, tío. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Era la isla de ese señor? No, no, no. Pero, Master... La team, coño, coño. ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Pero... Me cago en los putos latigazos del ratón, tío. Es que me cago en todo, tío. Cosmo. Madre mía, tío. Lo que cuesta es que se haga una puta partida bien encima de más si estamos haciendo estos putos fallos de mierda, tío. Anda que follen a esto.